La Art Gallery of Ontario inaugura este 30 de septiembre la exhibición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos, que muestra cerca de 500 piezas que han sido inspiración para la creación del director del laberinto del fauno y recientemente la ganadora de Shape of Water. La exposición, que estará abierta al público hasta el 7 de enero próximo, presenta al cineasta y productor mexicano como un maestro del horror y la fantasía, un moderno alquimista que colecciona monstruos, objetos medievales, insectos y figuras fantásticas. Con varios salones de exhibición, efectos especiales que recrean su cuarto de lluvia permanente, proyección de algunas escenas de sus películas, cientos de monstruos terroríficos, malévolos, tiernos y repugnantes, música de piano en vivo y una decoración mayormente medieval, la Art Gallery of Ontario honra a este creador mexicano. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.